¿Qué es Adrián Gaitán? Mi nombre es Adrián Gaitán. El rol que yo cumplo acá en la empresa es el control final del producto, control de calidad. También hacemos que involucra todo el proceso de gestión de calidad, el sistema de gestión de calidad, que abarca tanto la recepción de materia prima, el control de las autopartes, el control de los diferentes procesos, hasta llegar al control del producto final. Otra de las actividades que realizo es tratar de involucrar a cada uno de los participantes de los diferentes procesos que se realizan para capacitarlos y formarlos, para saber cómo analizar, cómo monitorear los procesos y así distinguir si hay algún inconveniente, alguna falla y así poder solucionarlos antes de que el producto se ensamble en la plataforma. Mi trabajo, en primer lugar, sirve para satisfacer las expectativas que tiene el cliente con nuestro producto y también para garantizar la confiabilidad que tiene nuestro producto en el campo.